Gracias con su venia presidente, compañeros diputados, no es casual que la mayor parte de las fuerzas políticas aquí representadas nos sumemos a este punto de acuerdo, no es casual tampoco que quienes se sienten agraviados hacen uso de todos los argumentos que pueden y que tienen en sus manos para decir que las fuerzas políticas de Baja California los apoyaron, los apoyaron porque desgraciadamente no consultaron y no escucharon al pueblo de Baja California. Quiero dejar algo muy claro, no estamos en desacuerdo que el agua le llegue a San Quintín, queremos que San Quintín tenga agua, queremos que Ensenada tenga agua, porque Ensenada y el sur del estado está deshidratado desde hace décadas, tantas décadas como gobiernos panistas tiene Baja California. Como baja californiana, como priista, no puedo más que estar de acuerdo en este punto de acuerdo que presenta la diputada Soberanes y nos sumamos a sentir general de una sociedad agraviada por los abusos de poder, vengan de donde vengan. Efectivamente, los gobiernos estatales de Baja California y también el municipal de Tijuana pretenden comprometer los recursos públicos de los ciudadanos por casi 37 años. El endeudamiento de Baja California alcanzaba ya niveles históricos, acortando la capacidad de maniobra de las futuras generaciones. El gobierno de Baja California ha tenido el mejor presupuesto de todos los tiempos y lo podemos probar, porque ahorita escuchábamos y leíamos la reacción del panismo de Baja California ante este posicionamiento y esta postura, y están pidiendo pruebas. Por supuesto que tenemos las pruebas, cuando quieran se las podemos presentar de una por una. He tenido, ha tenido más que ninguno, pero también se ha endeudado más que nunca y de paso se cruza de brazos en esa responsabilidad, concesionando a particulares edificaciones de seguridad y suministro de agua. Esto significa que de los recursos que envía al Estado, el dinero enteramente es gastado, se va a gasto corriente. Los servicios que debe proveer los concesiona particulares, pero para que paguen los usuarios. Esto va más allá. El esfuerzo de esta Cámara de Diputados de aprobar una ley de responsabilidad financiera para evitar el endeudamiento de los Estados está siendo vulnerado y Baja California encabeza la lista de los Estados que vulneran este pacto. Varios gobernadores también lo están haciendo encontrando la forma, pero sin reconocerlo abiertamente, dejan endeudado al Estado para las próximas cuatro o cinco generaciones. Ambiciosos, insaciables, algunos se adelantan a los términos legales, inician las obras sin tener autorización y luego intentan criminalmente chantajear a la sociedad para que las aplauda. Senadores, el propio gobernador, funcionarios de gobierno estatal, se han enriquecido en estas tres décadas que tienen gobernando el Estado. Y a las pruebas me remito. No es posible, no nos equivoquemos. Las asociaciones público-privadas son altamente recomendables porque maximizan la capacidad de respuesta del Estado. Concluyo, presidente. Pero siempre son para obtener mayores beneficios para los ciudadanos, no como en Baja California, cuyos acuerdos son contratados a los intereses solamente de los funcionarios estatales, empezando por su gobernador. Hay que reconocerlo, señores, tienen un pésimo gobierno y una sociedad agraviada y lastimada. Y seguiremos diciéndolo. Y nada más de acuerdo en su punto de acuerdo. La fracción parlamentaria del PRI apoyamos este punto de acuerdo, diputadas soberanas. Gracias.